Muy buenas a todos, soy Sininchi y en esta ocasión os traigo la última lata de las tres que hemos abierto en el canal. Hoy cerramos ese ciclo, digamos, abriendo esta lata de Rayquaza X, una promo de XY que salió hace muy poquito. Hace dos vídeos abrimos la de Jupa X con un resultado espectacular. En el vídeo anterior de apertura de cartas físicas abrimos la de Latios X con un resultado también espectacular. Y todavía nos queda una lata, esta de Rayquaza X, con cuatro sobres en su interior, que no sabemos la suerte que nos va a deparar. Así que bueno, vamos a abrirlas, esperemos que la suerte continúe. Os recomiendo que si no habéis visto los vídeos anteriores, os recomiendo que lo veáis porque han sido dos latas espectaculares. Así que bueno, os recomiendo que veáis los otros dos vídeos, además de todos los demás por supuesto. Pero bueno, ya que estamos hablando de estos vídeos, pues os recomiendo que veáis la apertura tanto de Jupa como de Latios X. Porque fueron las aperturas brutales. Os recomiendo que lo veáis. Aquí tenemos la promo de Rayquaza X. Enfoca un poco, XY73 no se ve muy bien. Pero bueno, XY73. Es el Rayquaza Dragón. En promo. El que salió en Cielos Ruggentes, pero en promo. Con Dragon Cloud. Garra Dragón que hace 30 por una doble incómoda. Y Dragon Strike que hace 130. Así que bueno, voy a poner el Rayquaza X por aquí para un ladito. Y el código online por aquí. Este código online que desbloqueará a Rayquaza X en el juego online. Y aquí están los cuatro sobres que debe de traer. Exactamente. Antiguos orígenes. Antiguos orígenes. Cielos Ruggentes. Y Primer Clash. Vamos allá. Como os digo, las anteriores latas, increíble. Va a ser muy difícil igualar o superar la suerte que tuvimos en esas dos latas. Como os digo, últimamente estoy teniendo mucha suerte con las latas. Y bueno, como es lógico, espero que siga esa suerte. Así que nada, vamos a abrirlo por orden de antigüedad. Como ya sabéis. Primer Clash primero. Vamos a ver, vamos a ver qué suerte tenemos en esta lata. Ya os digo. Las dos latas anteriores, una suerte increíble. Una suerte tremenda. O sea, todavía no me lo creo todavía. Código online por aquí. Así que va a ser difícil igualar o superar lo que nos tocó. Pero oye, nunca se sabe. Así que bueno, empezamos con... Este es el sobre de duelo primigenio. Vamos allá. Honech. Meditate. Drillburg. Esrumish. Y Marry. Vamos con la infrecuente. Nidorina. Venga, a ver si hay algún objeto. Bien. Mar agitado. Fantástico. Y Búfala. La reverse es un Whiskash, que es Halfheart. Y la primera rara de esta lata es un World Ring, que es rara normal. Bueno, ya parece que la lata está siendo más normal. Lo más lo que suele salir, ¿no? Una rara normal, rara holo. Pero oye, tenemos esa emoción, ¿no? De que los tres últimos sobres, esto, puede salir algo más interesante que un World Ring normal. Pobre World Ring no tiene culpa, pero World Ring no es ex. Si fuera World Ring ex, pues estaría más contento. Vamos allá. Este sobre de cielo rugiente. Nunca se sabe si habrá un Shaming en este sobre. Cualquier sobre de cielo rugiente siempre está el hype por Shaming, por ejemplo. Código online por aquí. Vamos allá. Con este sobre de cielo rugiente. Que empieza con Meowth, Cascun, Haulucha, Dratini y Natu Halfheart. Las infrecuentes. Vamos allá. Gliscor. Venga, objetos, objetos. Viene un cambio. Y un Tropi. Bueno, sobre flojito de momento. Electro Reverse. Y la rara es un Skarmory. Que este Skarmory está más visto. Rara normal. Bueno, esta lata está siendo más normal, ¿no? Más flojita, pero digamos más normal, ¿no? Está siendo una lata más normal de lo que suele ser. No suelen tocar muchas cosas. Y es que últimamente estoy teniendo mucha suerte. Y esta lata pues se está acercando más a lo que suele ser lo normal, ¿no? Si te toque algo, en fin, alguna holo. Pero bueno, quedan dos sobre antiguos orígenes. Y ya, como sabéis, antiguos orígenes trae cartas muy buenas. Aquí el código online por aquí. Antiguos orígenes trae cartas muy buenas. Así que vamos a ver qué nos depara este sobre antiguos orígenes. Y después tenemos otro más. Bueno, vamos allá. Relicant. Miau. Eevee. Porygon. Ibaltoy. Vespy Queen. Ya tengo un montón de Vespy Queen. Creo que en cada lata he tocado uno, creo. Lyson. Fantástico. Y Saberlight. Veldum Reverse. Y la rara es... Un Porygon Z. También rara normal. Bueno. Esta lata, de momento, la más flojita. Sin duda, pero sin duda, ¿no? De momento, tres raras normales. Pero, oye, nos queda un sobre. Nos queda un sobre. El último sobre. El sobre de la emoción. El sobre que puede deparar que esta lata sea fantástica o regular tirando a malillas. Este sobre lo decide todo. Vamos allá. Sobre de antiguos orígenes con Megatiranitar en la portada. Y nada. Este sobre... Código online. Este sobre decide si la lata ha sido regular tirando a malillas. O si se salva. Vamos a ver si se salva la lata, ¿no? Si no, bueno. Pues nada. Nos vamos a tener siempre buena suerte, ¿no? Así que... Meowth. Spinarak. Balto y Jalfar. Quaxar y Combi. Como comunes. Infrecuentes. Vamos allá. Sligo. Ace Trainer. Y Aria 2. Bueno. No está mal. Porygon Reverse. Y terminamos este vídeo. Esta apertura de la lata de Aria Quaza X. Con... Virizion Hollow. No íbamos a tener siempre suerte, ¿no? Esta lata ha sido más normalita. Virizion Hollow y Porygon Reverse. Dentro de... A ver. Han sido dos latas espectaculares. Las dos anteriores. No lo puedo... No lo puedo negar. Pero sí me hubiera gustado. Ya que como trae dos sobres de antiguos orígenes. Las tres latas. Dos de antiguos orígenes. Tanto la de Jupa como la de... Latios. Como la de Recoaza X. Eso es un total de seis sobres de antiguos orígenes. Entre las tres latas. Y bueno. La única esperita que me quedó. Es que en esos seis sobres de antiguos orígenes. No he tocado al menos una X. Aunque sea baratita. Pero bueno. No está mal. Me hubiera gustado al menos una X. De... De esta última colección. Ya que me faltan muchísimas X. Me faltan muchísimas. Así que... Me hubiera gustado al menos una X. En esos seis sobres. ¿No? En una en cualquiera de las tres latas. Pero bueno. No ha salido así. Pero sí han salido otros X. Que sean otros sobres. Así que nada. Fantástico. La reverse. Vamos a hacer un repaso. Porygon. Veldum. Electro. Estas dos perdón. De antiguos orígenes. Electro de Cielos Rugientes. Y Whiskers Halfar. De duelos primigenios. Y la rara. Pues esta la de ha sido más normalita. Virizion Hollow. Y Porygon Z de antiguos orígenes. Skarmory de Cielos Rugientes. Y Wallring de duelos primigenios. Así que bueno. Yo creo que Virizion Hollow ha sido lo más destacado. Por decir. Por decir algo. Porque esta lata ha sido flojita. ¿No? Así que con Virizion Hollow. Y sobre todo este Rayquaza X. ¿No? Pues nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Que como ya si os recordáis. El vídeo que hice informativo. Sobre las cosas que íbamos a abrir. Estos días en el canal. Serán dos latas. Creo que lo haré en dos vídeos. Para ver. En fin. Para que sean dos vídeos cortitos. De un vídeo cada lata. Así que como os digo. Serán. Futuros vídeos. Serán las latas estas de. Que viene un sol de Glaciacción. En busca de la Ultra Ball Shiny. Y de XI. Que veremos que suerte nos depara. Así que bueno. Con este Virizion Hollow. Y Rayquaza X. Promo. Nos despedimos. Hasta ese próximo vídeo. Que será de las latas metálicas. Así que nada. Espero que os haya gustado. Tanto este vídeo. Como los anteriores. De las latas de Jupa. Latios X. Y Rayquaza. Y nada. Cualquier cosa. Comentario. Yo responderé. Espero que os haya gustado mucho. Y nada. Hasta la próxima.